Regresamos a la Universidad Bolivariana de Venezuela con Javier Nichiris. Invitación, me siento... Así es, nosotros continuamos en esta cobertura de esta discusión que se desarrolla acá en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En este momento hace su intervención la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caril, Carilias Rodríguez. Escuchemos. ...de ponernos a tono con las nuevas exigencias, alinearnos con estas transformaciones que nos ha hecho el jefe de Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro. Y decir que estamos en la disposición de salir a la calle, compartir con el pueblo, oír, sensibilizarnos. Tener otras perspectivas y transformar lo que tenga que ser transformado sin miedo. Sin miedo porque nos acompaña el pueblo, nos acompaña la verdad y nos acompaña el más de los altos, de las más altas, una de las más altas virtudes, decía el Libertador, ¿verdad? La justicia. Así que muchísimas gracias, un honor estar aquí y reiterándole que estoy, estamos completamente a la disposición para seguir avanzando. Sigamos construyendo patria. Gracias. Palabras de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carilias Rodríguez. Recordándole a nuestra audiencia que en este momento se desarrolla esta discusión, que forma parte justamente de esa convocatoria nacional que ha hecho el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para la discusión de las siete transformaciones. El plan 7T, diseñado para seguir impulsando la recuperación integral de la República del país. Este plan, además, es la profundización y ampliación de las tres R.net. Recordemos resistir, renacer y revolucionar. Y plantea justamente siete metas para los próximos seis años. Todas estas metas están alineadas con la Agenda 2030 adoptada por los miembros de las Naciones Unidas. Agenda que Venezuela ha cumplido, a pesar de ser una nación severamente golpeada por la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Pero la revolución social, la revolución bolivariana, democrática y profundamente popular, ha logrado esos grandes cambios y garantizado la protección social, pese a la agresión permanente, la agresión imperial. Justamente es ese gran debate que se desarrolla acá en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Está presente la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, a quien de inmediato dejamos en el uso de la palabra. Querida ministra Sandra Ulita, querida presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carizlia Beatriz, muy estimado profesor Luis Damiani, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, diputados García Serpa, Rodolfo Crespo, diputadas, saludo a los movimientos sociales, al movimiento de inquilinos, de conserjes, a los trabajadores que han venido de todo el país. Y creo que hoy es un día muy importante de celebración para Venezuela. Es un día para recordar quienes ya estamos algo mayorcitos y podemos decir que vivimos y padecimos la Cuarta República puntofijista y podemos decir la alegría que significó en nuestras vidas, en nuestro destino, poder conocer la revolución bolivariana con la que tanto soñamos, no puede sino ser un día para la alegría, para la celebración, para la reflexión de lo que tengamos que corregir y por eso las siete transformaciones, para el devenir, los desafíos que tenemos como República. Decía el profesor Damiani en su extraordinario discurso de apertura del año judicial, él decía que son 25 años de agresión contra Venezuela en todas las dimensiones, una guerra imperialista contra Venezuela. Y es verdad que cuando hemos tenido que leer, recordar lo que han sido estos 25 años de construcción, de proyecto país, de proyecto político, de un modelo político, económico, social para Venezuela, porque tendríamos que estar muy claros que no estamos celebrando 25 años de gobierno. Estamos celebrando 25 años de un proyecto país de inclusión, de democracia, de garantía a los derechos humanos, de paz, de un modelo económico basado también en el reparto de la renta petrolera, para los que durante el punto fijismo permitió incluir a los excluidos del punto fijismo. Luego de cuatro décadas llegó Chávez, y siempre decimos llegó el rayo de luz para Venezuela. Llegó de una forma estruendosa, removió a la sociedad venezolana. Era para la época, yo estudiante de Derecho estaba por graduarme justamente, y nos graduamos más de 500 estudiantes de Derecho. Tres personas, tres abogados de esta república, fuimos la promoción Hugo Chávez Fría, justamente en ese año, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo, de conocerlo en pantalla, que cambió la historia de este país para siempre. Puedo decir también, como joven, la frustración que sentí cada vez que ganaba el candidato de la Derecha de Acción Democrática, de COPEI. Sentía que no había esperanza. Sentía profunda frustración frente a nuestros anhelos, anhelos de garantía de los derechos humanos, anhelos de participación política, sin que nuestras vidas fueran amenazadas, sin que fuésemos perseguidos, desaparecidos. ¿Cuántos mártires, cuántas mártires, quedaron en el camino de la construcción de una Venezuela libre? ¿Cuántos jóvenes vieron frustrados sus sueños de acceder a una universidad? ¿Cuántos jóvenes? Que veían sencillamente frustrados sus anhelos, sus aspiraciones, sus sueños de futuro por un pacto de las élites gobernantes con las oligarquías. Y si algo podemos decir, 25 años después, es que esas oligarquías, ese pacto de élites, murió. Y que ese pacto de élites no vivirá más nunca en esta patria. Porque es un pueblo, con su conciencia muy elevada, que ha tomado para sí las riendas del destino de este país. Son 25 años donde llegó la inclusión. Para mí es muy importante el tema de la inclusión. De todos los sectores sociales, en la vida nacional, económica, política, cultural. ¿O es que se nos ha olvidado cómo se referían a los pobres, los ricos de entonces, los patas en el suelo, los tierrugos, el desprecio social? Y Chávez significó, sin duda alguna, el resumen de la contradicción de esa lucha de clases, que estaba viva, que ellos la negaban, que las élites gobernantes la negaban. Decía que no existía. Claro que existía. Desde que salía el sol hasta que se acostaba. La lucha de clases, claro que existía. Las contradicciones. Y por eso, una de las siete transformaciones a las que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro es justamente a consolidar el modelo social de inclusión, de justicia, de igualdad, de equidad, que está inspirado nada más y nada menos que en el discurso de angostura de nuestro padre libertador. La máxima felicidad social para nuestro pueblo. Y por eso, yo dije, 25 años donde las élites fueron echadas del poder político en Venezuela. Y no tengo duda que más nunca volverán. Más nunca volverán. Como harán con el pueblo de Venezuela. Podrán atacar a sus dirigentes en una época de este cuarto siglo donde ha estado marcado también por la contrarrevolución. Y por eso hablamos de dos etapas. Lo que significó la llegada del comandante Hugo Chávez al poder en el año 1998. El inicio de esa transformación de modelo. Que no es un tema para un año. Ni siquiera para una década. Decía Chávez, y me acuerdo plenamente, alcanzaremos la independencia plena cuando tengamos independencia económica. Porque en última instancia, hoy lo que se está debatiendo sobre Venezuela es la posesión sobre sus inmensas riquezas. Y lo vimos en el año 2019, lo que significó el antiproyecto para Venezuela cuando desde Washington ordenaron un presidente pasando por encima de la soberanía popular. Que en el 2018 había dicho, es Nicolás Maduro presidente. Y desde Washington que dijeron, no señor, yo pongo un presidente, lo designa en una plaza. Me sabe lo que digan los venezolanos y las venezolanas en las urnas. ¿Y para qué lo hicieron? Para robar, para robar el patrimonio de todos nosotros, de todas nosotras, de nuestro pueblo. Y llegaron a expresiones ya realmente vulgares, grotescas, cuando su expresidente declaró, oye, pero ¿para qué pagarle el petróleo a Venezuela si yo iba a invadir y me lo iba a robar? Porque ese es el antiproyecto país que siempre estuvo y está presente. Son las graves amenazas sobre nuestra patria. Y por eso estos 25 años han arrojado un saldo que no temo en decir extraordinariamente positivo en lo que ha significado la transformación del modelo social, la construcción de un sólido sistema de misiones y grandes misiones sociales para proteger al pueblo en todas las instancias y en todas las coyunturas. Y lo sabemos en esta segunda etapa de los 25 años. Nosotros decimos dos etapas, dos líderes, un solo proyecto político. No era la alternancia punto fijista, donde el proyecto país era el no país soberano, no independencia, sino entrega de nuestra riqueza, era el poder político, el servicio de las grandes transnacionales, de los centros de poder hegemónicos, en las contradicciones que significó el proyecto de Bolívar y el proyecto de Monroe. Ahí se resume nuestra historia, como pueblo libre, determinado a defender la independencia frente a cualquier coyuntura. y es una de las T de las siete transformaciones. ¿Cómo consolidar la independencia plena? Desde el ámbito político, tecnológico, económico, cultural, la descolonización y siempre en la ruta del antiimperialismo que llevó, inspiró todo nuestro proceso de independencia, no solamente la de Venezuela, sino de la de la patria grande también. Este diciembre estaremos celebrando y conmemorando el Bicentenario de Ayacucho. Honor y gloria al gran mariscal de Ayacucho. Honor y gloria por siempre. Y sin duda, estos 25 años consolidaron un nuevo modelo de democracia. La democracia participativa, protagónica. Por eso hoy celebramos 25 años de la mano del pueblo. Aquí veníamos, Sandra, recuerdo, a asambleas, con el movimiento de inquilinos, con los conserjes, con los trabajadores. Veníamos también, en el año 2002. Esto era la Goven, una de las empresas de la industria petrolera. Y el golpe se estaba cocinando luego de que la ley habilitante aprobara una nueva ley para los hidrocarburos, una nueva ley de tierras. Lo que significó la democratización de la renta petrolera, la entrega de tierra a los campesinos, de tierras urbanas, a quien tiene que ser, al pueblo. No hay otro sujeto histórico. Y el puntofijismo lo había negado como sujeto político al pueblo venezolano. Y había negado todos sus derechos. Inclusive, el derecho al voto. Del que tanto reclaman, pero que no se atreven a medirse frente al pueblo. Tienen que ir a una plaza, tienen que inventar un X para decir que son los líderes o que son los presidentes o presidentas de Venezuela, pero que no gozan del favor, del respeto y del amor del pueblo venezolano. Porque sabe que nunca lo tendrán mientras sigan siendo esas élites que en el pasado entregaron a Venezuela y solo anhelan el poder político para volver a sus andanzas entreguistas, apátridas y criminales. Estos 25 años no es un punto de llegada, hermanos y hermanas. Porque, como lo decía el profesor Damiani, las agresiones imperialistas se traducen en todos los ámbitos. Y ustedes lo pueden afirmar. Como pueblo lo pueden afirmar. Nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras lo pueden afirmar. Frente al grosero, criminal e ilegítimo bloqueo contra Venezuela, quienes han estado a la vanguardia son los trabajadores y las trabajadoras de este país. En resistencia, venciendo, pero en resistencia de las heridas sociales que causaron. Porque ellos pensaron el plan macabro, perverso, ellos pensaron que con el bloqueo destruirían el modelo social. Los grandes logros que hemos tenido en estos 25 años, las metas del milenio, uno de los primeros en alcanzarlos fue Venezuela. Reconocimientos internacionales en educación. en alimentación, en vivienda. Reconocimientos que ha obtenido esta revolución. Y vinieron contra eso. Para decirle al mundo, ese no es el camino. Porque la voz de Venezuela se escucha alto y fuerte en todos los rincones de este planeta. Frente a las peores coyunturas, Venezuela ha dado inestimables lecciones de moral y de dignidad histórica. inestimables lecciones realmente de lo que somos capaces de hacer como pueblo. Y ese reconocimiento internacional de la revolución bolivariana debe hacernos sentir orgullosos. Y en esta segunda etapa que la caracterizamos en el bloqueo criminal contra Venezuela, la guerra económica, profesor Damiani, como nunca lo había conocido nuestra república, el ataque a nuestros ingresos era para recrear la exclusión que reinos. Que reinó en el punto fijismo. Y gracias al sistema de misiones que heredamos del comandante Chávez, de grandes misiones sociales, y gracias a las misiones y grandes misiones sociales que ha recreado el presidente Maduro frente a las peores coyunturas, es lo que ha permitido que junto al espíritu invencible del pueblo venezolano, hoy, año 2024, podemos decir frente en alto somos victoriosos, estamos victoriosos y vamos por el futuro. Hemos aprendido muchísimo en estos 25 años y nos falta todavía, pero si de algo estamos seguros es que jamás, jamás nos vamos a entregar a las órdenes de Washington ni del bloque de gobiernos occidentales. Si quieren relación con Venezuela tiene que ser con respeto porque este país se respeta. Venezuela es libre, independiente y priva el derecho a la autodeterminación. Jamás sumisos ni lacayos a los designios de potencias extranjeras ni a su emporio industrial militar ni a las transnacionales energéticas. Venezuela se respeta porque somos los herederos, las herederas históricas de Simón Bolívar. No somos cualquiera, no somos cualquier pueblo. A nosotros nadie nos regaló la independencia y eso marca diferencias conceptuales, sustanciales con algunos gobiernos que se atreven a agredirnos. Uno de ellos y lo traigo a colación porque tiene que ver con esta tercera transformación en el gobierno de Guyana. Cuando ustedes analizan la historia de este país vecino donde obtuvo su independencia, la obtuvo, se la dieron, la corona británica le dio la independencia. no la luchó en el campo de Carabobo ni en la campaña admirable ni en la campaña donde fuimos a dar la libertad a Colombia y la campaña del sur. No está en su espada libertaria, estuvo en la firma de un papel y desde la concepción como país ha sido para agredir a Venezuela, para ejecutar el despojo imperialista de nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Por eso es importante hermanos y hermanas conocer la historia y en la historia del Esequibo no existe, no cabe la mínima duda de que el único titular es Venezuela. Nosotros no estamos peleando por tres lochas, estamos peleando por nuestra historia, por nuestro territorio, por nuestra integridad como país, como pueblo, por nuestra soberanía y Guyana, sus más altas autoridades son el instrumento servil de la ExxonMobil y de las transnacionales para agredir a Venezuela. Es un plan concebido y ya sabemos como en el mes de diciembre frente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Venezolana para acudir al referendo consultivo que pretendieron ellos detener con su Corte Internacional de Justicia. ya sabemos cuál es la respuesta que Venezuela toda dio en Unión Nacional todos los sectores económicos políticos culturales sociales en una sola voz defendiendo nuestro territorio y defendiendo el Ezequivo Bueno esta es una T llamada a consolidar la defensa de la Guayana Ezequiva con dignidad con razones históricas con el derecho que nos asiste defenderlo con mucha fuerza es una de las T yo diría más hermosas porque tiene que ver también con el sistema de justicia donde se han dado avances pero no es suficiente lo digo aquí frente a abogados abogadas jueces falta mucho camino por recorrer superar para siempre la criminalización de la pobreza en el sistema de justicia queridos magistrados magistrada superarlo para siempre garantizar un acceso pleno decía y proponía el presidente Nicolás Maduro la apertura del año judicial la justicia de paz en el territorio en las comunas bueno que permitan una sana convivencia territorial y donde la justicia llegue al poro más profundo de nuestro territorio y de nuestro pueblo es una T que tiene que ver también es una transformación que tiene que ver con la seguridad ciudadana y ahí tenemos mucho que hablar y mucho que decir frente al mundo y frente a aquellos gobiernos que el hegemón exhibe como sus estándares más preciados para la seguridad ahí no hablan de derechos humanos cuando han salido las protestas en Europa frente al modelo neoliberador ahí está la represión cuando los pueblos se han levantado a favor del pueblo palestina la respuesta es la represión y en nuestro continente bueno están las imágenes impactantes y espantosas en El Salvador y le dan premio y medalla por violentar descaradamente los derechos humanos y más cerquita si nos vamos a Ecuador bueno ahí está el comando sur ya llegó el comando sur a Ecuador le abrieron las puertas para resolver un problema de seguridad interna donde los presidentes de derecha que llegaron y sacaron a la revolución ciudadana para entregar ese país ese territorio al narcotráfico ese es el resultado de esas políticas y donde el hegemón disfruta tener ese comodín para el intervencionismo y para la ocupación porque ya el comando sur ocupó Ecuador y nosotros nosotros podemos decir que el modelo que hemos ido construyendo de la mano del pueblo es un modelo de seguridad ciudadana justamente de proximidad con el ciudadano y con la ciudadana y donde se tenga que corregir se corrige pero jamás verán a esta revolución replicando esos modelos de seguridad del hegemón esto es una revolución humanista y así debe permanecer y así debe consolidarse así que esta tercera transformación de seguridad de garantía de justicia de goce de los derechos humanos yo no he visto por cierto a las agencias internacionales a los órganos internacionales del sistema de Naciones Unidas no los he visto en El Salvador no los he visto en Ecuador porque los derechos humanos para el imperialismo es su comodín de intervencionismo es el doble estándar la doble moral para medir los derechos humanos en cuanto le favorezca a ellos intervenir países y cuando se trata de países que no son cómodos a sus intereses a su designio y que no obedecen sus órdenes allá van allá tiran al alto comisionado a los derechos humanos a la corte penal internacional a la corte interamericana a cuanta corte haya a hablar de derechos humanos que vengan a hablar de derechos humanos con el pueblo venezolano para que lleven lecciones de que se trata y esta es una reflexión que hacemos también para los jóvenes que nacieron en revolución que nacieron en esta revolución que no conocieron lo que era la juventud en las décadas punto fijista de cuando salían a protestar de que no se podían expresar cuando la política era criminalizada de una manera grosera bastarda vulgar y criminal y criminal realmente que no podían exigir su derecho como eran los bachilleres sin cupo el movimiento bachilleres sin cupo exigir su derecho al acceso a la educación y con Chávez llegó el acceso a la educación las misiones Robinson Rivas Sucre universalizar los derechos sociales para el pueblo venezolano si algo resume los 25 años es la inclusión y por eso insisto en la palabra la inclusión que frente a las peores dificultades que hemos tenido que padecer producto de este bloqueo económico el pueblo sabe que entre todos nos acompañamos y sabemos su sufrir no dejarlo en la soledad o como le dijo el nuevo presidente de Argentina que llegó a los tres días votando a los funcionarios de la administración pública quitándole las medicinas a los pensionados quitándole las pensiones diciéndole guarda tu carro no vas a poder usar el carro tampoco tampoco te puedes divertir hasta la televisión se lo quitaron para divertirse al pueblo argentino y le dijeron ese es problema tuyo ve a ver tú como individuo cómo lo resuelves y aquí frente a las dificultades creadas recreadas por el bloqueo criminal el presidente Nicolás Maduro creó los CLAP a llevarle la comida a la familia a su casa no le dijo ve a ver cómo te la resuelve nos bloquearon qué mala suerte vale ustedes escucharon eso o escucharon un presidente llorando quejándose no lo que ven es un presidente trabajando por el pueblo y yo quiero recordarlo porque si en este país estuviesen gobernando las élites de los apellidotes el pueblo venezolano estaría en el olvido absolutamente es ser apátrida es atender las órdenes de Washington es vergonzoso tendrían ustedes que ver con sus propios ojos de lo que esa clase yo no la llamo política sino de gente muy ambiciosa por el poder pero para qué para pensar en una misión social en hogares de la patria en parto humanizado en lactancia materna en la misión alimentación en las casas de alimentación en las bases de misiones no para ver cómo le entregan las riquezas de este país a sus amos porque son sus dueños no dan un paso no dan un paso sin que llamen primero para que le den las órdenes y por eso bueno doña violencia con su arrogancia del apellidote cree gozar del derecho natural que le dan sus dueños del norte a ser presidente de este país no porque se lo pida el pueblo no porque lo diga el pueblo sino porque sus amos le dan las órdenes ¿para qué? para que entregue el esequivo para que entregue el petróleo el gas el oro la bauxita los diamantes y para que entregue y pisotee sobre todo nuestra dignidad histórica como hijos e hijas de Simón Bolívar de Ayacucho de Urdaneta para eso están sembrados y por eso hace la pataleta ¿qué hace? pataleta alguien por ahí le dijo que estaba un poco mayorcita para las pataletas y tiene razón pero bueno hace pataleta porque es hija de la oligarquía y gobernaba en este país y esos grupos económicos ustedes lo saben ponían ministros ministras Zamuro cuidando carne y el primero que se atrevió a darle una orden a Chávez de que tenía que poner tal ministro o tal ministra quedó bien lejos usted sabe para dónde para allá mismo para allá mismo y quienes participaron y dirigieron el golpe de estado del 2002 la cúpula empresarial la cúpula eclesiástica los medios de comunicación porque no sabían cómo agarrar a Chávez domarlo dominarlo y ponerlo a sus rodillas para que traicionara el pueblo de Venezuela y gobernara para ellos y sus dueños sus amos del norte así que yo diría que en estos 25 años también si algo se ha consolidado es la soberanía nacional la independencia nacional la independencia nacional y por eso Chávez trajo a nuestras vidas nuestras raíces históricas de manera firme de manera cotidiana de lo que significó nuestro punto de partida hemos acumulado mucho aprendizaje mucha experiencia hemos acumulado mucha fuerza de todo lo que nos ha ocurrido golpe de estado intento de invasión intento de magnicidio bloqueo económico si algo no nos ha fortalecido que más yo digo que estamos hoy como pueblo más unido y más fuerte para lo que viene y lo que viene es un futuro que vamos a construir nosotros porque de eso se ha tratado estos 25 años de poder popular de estar con el pueblo junto al pueblo y seguir junto al pueblo que del pueblo amane la sabiduría que del pueblo amane la dirección y por eso la importancia de estas asambleas en las comunidades en las universidades en nuestros sitios de trabajo que amane la discusión no le tengamos miedo al debate porque si algo nos ha enseñado el bloqueo criminal es a reinventarnos y de la crisis salir más fortalecidos reinventarnos el bloqueo criminal nos ha permitido superar la dependencia rentista el modelo rentista y en unión nacional garantizar la productividad en áreas esenciales como por ejemplo la alimentación es esencial Chávez nos hablaba no solamente de la soberanía alimentaria sino también de la seguridad alimentaria no estar vulnerable frente a un bloqueo ya Chávez pensaba en la guerra económica lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro fueron sus últimas palabras antes de morir fue prepararse frente a la guerra económica y apenas murió Chávez inició la guerra económica el presidente Nicolás Maduro no ha tenido cinco minutos de plenitud de las capacidades del Estado venezolano de sus instituciones de sus organismos para desplegarlas junto al pueblo por la felicidad social porque no le han dado tregua no le dieron descanso se desesperaron ellos pensaban que apartando al comandante Chávez este pueblo se rendiría y que el presidente Nicolás Maduro no aguantaría tanta presión y es de la más dura ustedes lo saben porque no lo ha vivido él como hombre como trabajador como presidente lo ha vivido él como pueblo que es lo que han vivido ustedes nosotros como pueblo lo que hemos vivido en estos años de guerra económica y donde estamos hoy año 2024 levantando cabeza y con esa fortaleza estamos llamados a garantizar el futuro en la independencia plena como nos convocaba el comandante Chávez garantizar la independencia económica garantizar la independencia tecnológica tecnológica cultural basada en nuestra identidad en la identidad del venezolano digna de admiración frente a otros pueblos ustedes saben ustedes saben que cuando cruzamos fronteras la gente pregunta mucho por Venezuela porque ha sido tan criminal duro bárbaro el ataque de las transnacionales de la comunicación de los organismos que controlan lo controlan desde Washington levantan un teléfono y dicen el titular del día en el mundo esto es lo que se va a decir en el mundo y el pueblo venezolano ha resistido y más frente a eso ha impuesto la verdad histórica de este país ha impuesto la verdad histórica de lo que significa ser un pueblo valiente valeroso que supera y que se crece frente a las peores dificultades nos han hecho como decía el profesor Damiani de las guerras imperialistas todo tipo de guerra de las más duras la económica pero hemos tenido también la guerra política que ha significado la creación artificial de instituciones venezolanas en otras latitudes que si un que se jota en el exilio que si un procurador fake que anda por todos los juicios de Venezuela robándose el patrimonio de los venezolanos las venezolanas ustedes abogados abogadas jueces dignos de estudiar lo que ha significado que estos criminales se hayan prestado para situaciones tan bastardas como robarse el patrimonio de todos nosotros de todas nosotras así que yo les agradezco como dijo como dijo la presidenta del TCJ yo también vine a escuchar yo agradezco las intervenciones de la profesora Marieta Hernández del profesor Pollo pero estas discusiones y estos debates hay que llevarlo a todos los rincones discutir las siete transformaciones la primera de ellas la transformación económica consolidar un modelo de independencia económica en la economía donde ha sido el principal campo de la batalla imperialista contra nuestra patria como crear mecanismos de liberación frente a las sanciones criminales y legales luego la transformación dirigida a consolidar la independencia plena la independencia nacional no es algo que es un cuadrito que uno guinda batalla de carabobos soy independiente no la independencia se construye día a día y es la batalla que damos permanentemente por la moral histórica de Venezuela por la dignidad que significaron nuestros héroes nuestras heroínas nuestro padre libertador es la independencia que se construye día a día la tercera la que estamos debatiendo hoy afianzar la seguridad la paz el sistema garante de los derechos humanos la integridad territorial la batalla por nuestro esequivo y si algo tenemos que decir en estos 25 años de saldo extraordinariamente positivo es la paz la tranquilidad porque si ustedes se dan cuenta que en cada momento en cada etapa de agresión imperialista de guarimbas de mercenarios de intentos de magnicidio de intentos de invasión lo que ha buscado es la guerra civil en venezuela la violencia en venezuela y que hoy 25 años más tarde estemos acá en paz y en tranquilidad es un logro extraordinario de esta revolución frente a los poderes imperiales la cuarta transformación es lo social la renovación del modelo como hemos venido haciendo frente a cada coyuntura nos guía la protección del pueblo y nos guía la sabiduría del pueblo allí está la cartografía social y como el plan de la patria se ha ido afianzando justamente en los planes que realiza el pueblo en su seno la quinta transformación es la política que en venezuela no se permita más nunca el resurgir de expresiones de facciones fascistas oligárquicas extremistas que pretendan el poder político para sus propios intereses y las de sus dueños que sea la política sana que el sector político sea para el poder político el respiro de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano es una transformación fundamental la sexta transformación ustedes saben tiene que ver con los derechos de la madre naturaleza uno de los principales desafíos no solo de venezuela sino del planeta entero de cómo permitir que el planeta respire que la naturaleza expanda sus posibilidades y que sus derechos sean recuperados porque si no sin ser fatalistas estamos en la dicotomía de pervivir como especie es una gran preocupación mundial y no puede estar fuera de nuestra agenda ni de nuestro debate y la última transformación es la geopolítica que hemos tenido en estos 25 años donde Chávez y el presidente Maduro que compartió con el comandante más de 7 años como canciller y ahora como presidente bueno la unión latinoamericana y caribeña allí nació Petrocaribe seriamente golpeada UNASUR CELAC el ALBA nuestra inserción en la geopolítica mundial nuestra incorporación a los BRICS a ese nuevo bloque que mira hacia un mundo multipolar multicéntrico pluripolar donde quien rija las relaciones internacionales sea la carta a las Naciones Unidas sus principios sus propósitos el derecho internacional y no los mandatos del policía del mundo esa es la construcción en la que estamos y donde Venezuela debe persistir en su camino en las décadas que le toque vivir y defender como revolución defender al pueblo venezolano defender su historia defender su dignidad y su moral histórica muchísimas gracias hermanos y hermanas palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez en esta gran asamblea a propósito que este 2 de febrero se cumple 25 años de la primera toma de posición del comandante eterno Hugo Chávez y con él la instauración de un nuevo proyecto y modelo de país ha dicho que estamos celebrando 25 años de inclusión y de transformación social de la patria pero también decía recordar que son 25 años de agresión contra Venezuela por parte de los factores imperiales nosotros con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante